He recepcionado varias inquietudes de productores agropecuarios, en especial de la zona oeste, particularmente del cuartel Quinto, respecto del estado de los caminos vecinales que allí se encuentran, que están bastante deteriorados, haciendo en algunos casos, hace un año o más de dos años que no pasa la máquina por allí y, bueno, sería importante reconocer que el trabajo rural es uno de los motores o, si no, el principal motor de la economía del país.